La obra de Salvador Dalí fue muy conocida, así como su peculiar carácter y su relación con su musa Gala. Su romántica historia perduró más de 50 años, durante los cuales varios episodios trascendieron a la opinión pública. Si quieres adentrarte en su relación y descubrir cuatro datos que quizás no conocías, no te pierdas este vídeo. Salvador Dalí y Gala, cuatro curiosidades de su fascinante relación. 1. Gala era la mujer de un amigo. Dalí y Gala se conocieron en Cadaqués cuando ella estaba todavía casada con Paul Eluard, uno de los mejores amigos del pintor con quien compartía una hija. Ni el compromiso ni la familia, sin embargo, resultaron ser ningún obstáculo para el amor que surgió entre ambos desde el primer instante. Las malas lenguas cuentan que Paul Eluard llevaba en su cartera fotos de su mujer completamente desnuda, y que se las enseñó Dalí antes de que estos se conocieran. De esta manera, Dalí ya llevaba a Gala en su mente antes de que se encontraran en Cadaqués. 2. Una relación conflictiva desde el principio. En esa época no estaba muy bien visto que en una relación romántica la mujer fuera mayor que el hombre, pero esto parecía importarles bien poco a Dalí y a Gala, quienes lucharon a capa y espada por su relación. Una de las personas que desde el principio se opuso a la relación fue el padre del pintor. Se rumorea que llegó a amenazar a su hijo con desheredarlos y seguía adelante con su relación, algo que finalmente sucedió. Tras una de las fuertes discusiones entre padre e hijo, Dalí llegó a enseñarle un preservativo usado diciéndole a su progenitor que ya no le debía nada. Un ejemplo más de la extravagancia del pintor que no permitió nunca que nadie pusiera en duda su relación amorosa con Gala. 3. Se casaron dos veces. Nuestros amantes se dieron el sí quiero en dos ocasiones. La primera vez sucedió en París en el año 1934, llevándose a cabo en el Ayuntamiento de la Ciudad del Amor amparados por la República Francesa. Sin embargo, cuatro años después, en 1958, volverían a casarse en España, concretamente en la localidad de San Martí, Belgerona. El escenario de esta boda fue en la cima de Puig Alt, a nada más y nada menos que 458 metros de altitud. Una de las curiosidades de esta boda, que tuvo lugar en el Santuario de la Marda de Eudalds Angels, fue que la ceremonia transcurrió en el más absoluto de los secretos. Fue realizada en una estricta intimidad, tanto que los medios de comunicación de la época no se percataron hasta cuatro días después del enlace. 4. Ambos eran artistas. En la mayoría de textos o biografías de Dalí, se ha formado una imagen de Gala que no coincidía con la realidad. Siempre la han descrito como la musa o la mujer detrás del genio, pero ella también era una artista que se desarrolló influenciada por su relación con Dalí. Muchas de las mejores obras del pintor están inspiradas directamente por su esposa, e incluso el genio llegó a firmar cuadros con la leyenda Gala Salvador Dalí, para que todo el mundo supiera que su compañera no era ninguna mujer florero. Y es que, aunque ella se dedicaba sobre todo a la escritura, eran dos artistas que se retroalimentaban gracias a su relación. Esta relación sobrevivió a todas las adversidades hasta que Gala murió a los 87 años. A partir de ese momento, Dalí quedaría sumido en una pena tan grande que jamás volvería a ser el hombre de antaño. Una verdadera prueba de su amor. ¿Conocías todas estas curiosidades? Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de hacérnoslo saber con un pulgar hacia arriba y dejándonos un comentario. Además, suscribiéndote a nuestro canal, podrías seguir descubriendo datos tan apasionantes como estos. ¿A qué estás esperando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!